A pesar de que entendemos que la democracia en principio es aplicable a diferentes culturas y sociedades, es importante identificar que la práctica y la interpretación de la democracia puede variar y esto nos lleva directamente a pensar en el individuo y en las personas en particular dentro de este sistema político. Para hablar un poco más sobre cómo y qué significa ser democrático en una sociedad, nos encontramos con Carlos Charri, director del doctorado y la maestría en estudios sociales de la Universidad del Rosario. Es doctor en sociología por la Universidad de Barcelona, magíster en sociología y antropólogo con opción en historia. Carlos, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, Carlos, ¿cómo se puede evidenciar que en nuestra sociedad los colombianos somos realmente seres democráticos? Bueno, porque estamos dentro de un sistema democrático formalmente constituido. Existen unas leyes, unas normas, una constitución, un sistema electoral y de partidos que funcionan regularmente y mediante el cual los individuos pueden elegir y ser elegidos. Eso en términos formales. Pero existen elementos de la cultura política y de la vida cotidiana que van más allá y que deben impregnar a cada uno de los individuos y las relaciones que estos establecen en el día a día. Ejemplo, yo soy democrático también cuando respeto la diferencia, cuando tolero, cuando trato de buscar soluciones pacíficas a los conflictos que se presenten en el día a día. No solamente está esa dimensión institucional, formal o jurídica, sino que también debe estar esa otra dimensión de carácter más personal y cotidiano. Y es ahí donde nosotros tenemos que efectivamente hacer un balance. Uno podría decir que efectivamente los colombianos somos democráticos porque además, a pesar de los múltiples conflictos que hemos tenido, pues hemos sido también una sociedad que ha buscado permanentemente la búsqueda de la paz, el logro de la paz como un valor colectivo. Y eso es bastante importante. Cuéntanos un poco cómo la percepción del individuo sobre la capacidad que tiene para influir en el sistema político y en las decisiones democráticas afecta el nivel de compromiso y participación política. Bueno, es ahí donde está el almendrón del asunto. Una democracia es un sistema mediante el cual la toma de decisiones se hace de manera consensuada, pero también es vinculante entre las partes, entre el Estado y la ciudadanía. Y es ahí donde quizás existe un gran cortocircuito en nuestra sociedad. Tenemos las instituciones, las leyes y demás, pero la mayoría de las personas se involucran con el sistema político de una manera más que ni siquiera representativa, sino delegativa. Cuando, por ejemplo, participamos en la construcción de los presupuestos participativos, en la toma de decisiones en las juntas de acción comunal, o cuando salimos a votar estamos haciendo democracia, efectivamente, pero falta esa otra dimensión que es vinculante al ciudadano. Es decir, yo también tengo una serie de responsabilidades, entre esas hacer control político, entre esas hacer a accountability o hacerle seguimiento a la toma de decisiones y a que las decisiones que se hayan tomado, que hayan sido consensuadas y consultadas con la ciudadanía, se ejecuten de la manera en como se planeó. Y es ahí donde a veces como que somos un poquito perezosos los colombianos. Nos gusta salir a votar, nos gusta participar, nos gusta un poco dialogar, opinar, pero nos falta esa otra parte de hacer ese seguimiento y ese control a los tomadores de decisiones. Bueno, vemos que la palabra participación es clave cuando hablamos de democracia, ¿no? Sí, claro. Entonces, queremos también como pasar al tema de, pues, de qué manera la confianza en las instituciones democráticas y en la transparencia de los procesos electorales influye tanto en la participación ciudadana como en la percepción que tiene la ciudadanía de la democracia. Efectivamente, si no existe confianza en las instituciones, es muy poco probable que la gente se anime a participar y hacer ese otro paso del seguimiento y del control político. En Colombia tenemos altos índices de desconfianza en las instituciones, especialmente en esas instituciones que se encargan de regular el ejercicio y el proceso democrático, tanto partidos políticos como Congreso de la República, incluso alta desconfianza en las Fuerzas Armadas. Y es algo que históricamente se puede rastrear en las diferentes encuestas de opinión que se realizan, entre esas las que hacemos en la Universidad del Rosario. Cuéntenos, en los últimos años, ¿qué papel han jugado los medios de comunicación, en las redes sociales, en el compromiso y la percepción de las personas hacia la democracia? Bueno, la comunicación, los medios de comunicación se entienden como un cuarto poder, sin el cual no podría haber democracia. O sea, una democracia, los medios de comunicación deben tener la capacidad de informar de manera abierta sus opiniones, sus maneras de ver el mundo a los ciudadanos y los ciudadanos deben tener el derecho de formarse una opinión. ¿Qué ha pasado? No solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Que ese proceso de formación de opiniones se está volviendo más un proceso de informatización. O sea, los medios de comunicación informan, pero no están interesados en formar opinión, en ilustrar a la ciudadanía para que sea el ciudadano de manera autónoma el que se forme una opinión. Sino que estamos en una especie de bombardeo de información que hace a veces difícil que los ciudadanos logren formarse una opinión autónoma, independiente e ilustrada. Y ahí es donde precisamente los procesos de polarización tienen cabida. Entre más bombardeo de información y el que digamos más capacidad de bombardear con información al ciudadano es como el que gana el debate político y no el mejor argumento. Bueno, precisamente nos plantea usted un reto bastante complejo en cuanto a ese exceso de información, a veces noticias falsas circulando por redes sociales, medios de comunicación. ¿Cómo podemos enfrentar ese reto? Porque tenemos un montón de información circulando y ¿será que eso nos está ayudando a ser, por ejemplo, más participativos, a tener más cultura política? ¿Cómo enfrentar ese reto? Yo creo que los medios de comunicación pueden cumplir un factor o un papel muy determinante en ser moderadores del debate público mediado. No solamente emisores de información, sino que abran espacios como este, entre otras, en donde se pueda debatir, en donde se pueda ilustrar a la ciudadanía y en donde en últimas el ciudadano pueda elegir qué información es la más adecuada para formarse su propio criterio. Yo creo que de parte del ciudadano también debe haber una actitud de poder contrastar la información. O sea, no es tragar entero toda la información que llega, sino en decir, bueno, un medio me dice una cosa, este otro medio me dice otra cosa y este otro me dice otra cosa y yo hacer ese ejercicio un poco de reflexividad frente a la información y formar mi propio criterio. Claro. Carlos, y precisamente, digamos, ¿cómo podríamos nosotros educarnos frente a la democracia? De pronto me parece algo súper importante y es también a las nuevas generaciones cómo decirles que la democracia no solamente está cuando cumplimos los 18 años para ejercer el voto. ¿Qué nos podría decir al respecto? Yo creo que en eso se ha avanzado mucho en los colegios. Por ejemplo, hay un ejercicio que se hace en Colombia que es el ejercicio más grande de votación juvenil de América Latina. O sea, ya hay como constituida esa cultura ciudadana sobre el voto, pero tenemos que trascender de que la democracia es el derecho solamente a elegir y ser elegido, sino hacer esos ejercicios de control ciudadano. Y yo creo que algo que nos falta mucho es la idea de que debemos respetar la diferencia. O sea, abrirnos a la diferencia, entender el otro, así no sea, digamos, no necesariamente tiene que haber siempre consensos, sino que dentro de los disensos podemos encontrar mecanismos de entendernos y de saber por qué también tenemos diferencia, cuáles son los orígenes de esas diferencias y cómo aprender a tramitar con los conflictos sin caer en la violencia, que lamentablemente también esa ha sido una tendencia de nuestra sociedad, recurrir a la violencia como el mecanismo de solución de conflictos. Si entendemos la diferencia, si aceptamos la tolerancia, pues podemos encontrar vías diferentes a la violencia para resolver nuestros conflictos. Carlos, encantados de tenerlo acá en Canal Institucional. Muchas gracias. Es sin duda un desafío importante la consolidación diaria de la democracia como sistema político eficaz en la sociedad y para que podamos evidenciar cómo los principios democráticos se pueden aplicar y son relevantes para todas las culturas y sociedades sin importar su ubicación geográfica, su historia o características. Queremos que nos acompañen a ver un contexto universal. Existen instituciones, por ejemplo, de Freedom House, que tiene un índice de calidad de la democracia y la miden todo el mundo. Colombia parece allí como una democracia con problemas. Está mucho peor ranqueada que Uruguay, Chile incluso, pero parece mejor ranqueada que países como Honduras o como Venezuela. Es precisamente que hay radicalismos que se están presentando, no solo en América Latina, lo podemos ver también en Europa. Por ejemplo, lo que está sucediendo en España frente a esas posiciones políticas de la izquierda y la derecha y lo que estamos viendo de forma generalizada es que el centro en la política está perdiendo su espacio. Y eso, a mi modo de ver, es sumamente grave. El reto para Colombia y para otros países latinoamericanos está justamente en construir unos canales donde se pueda lidiar con la diferencia de opinión. Es algo que existe y que hay que lidiar con eso y hay que lidiar a partir de canales institucionales, pero también a partir de unos cambios en la propia cultura política que permitan el debate abierto. Dentro de esos índices que debe asumir Colombia, salud, el tema del trabajo, el tema de la vivienda y el tema de la justicia. Para mí, esos cuatro elementos son fundamentales para que podamos hablar de una democracia plena. Yo creo que el estallido social dejó muy claro que tenemos una ciudadanía ampliamente interesada en los temas públicos. La gente quiere participar, quiere expresar su opinión y además quiere incidir. El compromiso y los desafíos para lograr día a día el fortalecimiento de la democracia nos involucra a todos y requiere de un esfuerzo diario de participación, verduría, responsabilidad y respeto. El creciente activismo político en la región latinoamericana y una mayor conciencia sobre la importancia de la participación democrática son grandes pasos que se están dando y nos demuestran que construir sociedades más justas y participativas dependerá en gran medida del fortalecimiento de la confianza en las instituciones democráticas y en la sociedad. Muchas gracias por habernos acompañado en este especial de Canal Institucional y nos vemos en una próxima oportunidad.